Miren, en este momento nos corresponde el desarrollo de la entrevista del día de hoy de este subprograma de mañana. Nos acompaña un personaje con el que yo tengo una relación muy particular. Primero fue mi alumno en la universidad, después fuimos colegas, después fue mi jefe. Una cosa, es como una especie de... Las vueltas que da la vida. Las vueltas que da la vida. Por eso que uno no puede andar privando el vaina, porque después de ser mi alumno, mi colega, entonces fue mi jefe en la universidad. Si lo hubiese pisoteado como alumno... No, no, no. Aunque no es un hombre vengativo. No, no, pero como quieras. Pero yo tuve sido yo. Como humano, siempre te sale algo, carajo. Entonces, nada, y ahora somos vecinos, porque tenemos oficina junta, y estamos ligados ahí, medio en un socio, asociado en sociedad con muchísimas cosas. La sociedad de hechos sin que se malinterprete, ¿verdad? Señor, ¿cómo está usted? Bueno, sería profesor. Tony Sierra de Foque fue profesor también de la chica acá de Carolina. Carolina, excelente, excelente estudiante. De eso no lo dudamos, absolutamente. Un placer. Y sabemos que tú no lo dices por compromiso, porque es la verdad. No, fue la verdad. Anteriormente tuvimos enfrentados políticamente, y ahora estamos juntos en un mismo plan. Sigue dando vuelta a la vida de ese amigo Diarriano. Así mismo. Sigue dando vuelta. Que está en sus aguas usted aquí en este espacio. Hay que decirle una cosa con el perdón, Tony, sobre todo que Tony es de una familia de cantantes, y él es uno de los mejores cantantes de esa familia. A propósito, a propósito, le voy a pedir a ustedes, porque ahora me estoy entrenando como compositor. Sí, y entonces hice dos o tres adaptaciones, y una de ellas la grabé donde mi amigo Peña, usted le dice Fellito Upa, una adaptación a Alex de una canción popular, y entonces... Pero no una romántica que tú mandaste a Yerjan, y que Alex mío, solo mío. Ay, ay, ay. Esa fue. No, esa es otra cosa. Es muy romántica. Y entonces, puse a mi hija que canta muy bonito, y me gustaría inclusive... Tú la trajiste. No la mandé a Yerjan, por ejemplo, la tiene ahora mismo, se la envié. Ojalá que se ponga un poquito. Envíala a la tablet para mí. Ahora mismo. ¿En lo que él la busca? Señores, Tony viene acá. Para no perder contexto, escúchame, mamá, ¿no? Ajá, poner la... Ahí canta, mi hija. Lo que es una parte de reggaeton, yo hice un micusito, porque no voy a reggaeton ya, en esta edad. Lo voy a respetar. Sí, pero claro. Oye. Ah, ya se ve. Ya usted ve. Es de Don Miguel. Es de El Pasito, ¿no? Ya. Vamos a ver cómo, cómo va. Cuatro años sin Ale, esperando que... Vamos a ganar contigo hoy... Esta es la que anda. En esta vuelta con Ale nos votó, transparente y muy trabajador. Pero es que el 18 vamos a arrasar, para el municipio tengo el mejor car... Coño, no, me gusta la tinta. Canta muy bien. También. Está bella. Pero, páralo, páralo, páralo. Eso es lo que yo no entiendo de Álex Díaz. Señor, en vez de estar en la vaina del millón, óyeme, eso sería magnífico para tirarlo en la... Una pendejada que... No, no, pero hay un merenguito que está muy bueno. Ah, millón. No, no, porque la del millón es la de hierro. Eso es pegajoso, eso es pegajoso. Sí, pero oye, pero oye, esto es calidad de música. Mira, ella se me da un parecido en el tono de voz a Erika Endel, que es la compositora. De ese panameño, sí, sí. Panameña, alemán. Sí, una rubia muy dinámica. Demamparante. Sí, sí, sí. Una rubia, sí. Ella tenía esa canción a mitad y Luis Fonsi, no sé si fue al revés, ahora no recuerdo, se juntaron y terminaron la canción, pero eso es de Erika Endel. Tremenda composición, esa le dio... Bueno, señores, Tony viene aquí a hablar de movimientos sociales, movimientos externos, en apoyo de la candidatura de Álex Díaz. Y empezó con música. Así es que vamos a escuchar que nos pongan en contexto, que nos pongan en contexto de cuál es el tema de los movimientos, cómo va eso, qué desarrollo tienen. Adelante. Gracias, gracias, Amado. Bueno, básicamente, decirle que nosotros, particularmente yo, que durante un tiempo me mantuve lejos de la política, sobre todo después de que yo trabajé por un tiempo con mi amigo y hermano Luis Ernesto y aquel salto me frustró un poco, pero yo creo en el proyecto de Álex, yo particularmente creo, porque yo viví cerca de Álex, su inicio en el ayuntamiento, en una gestión difícil, en una gestión contra el gobierno, en una gestión que heredó una deuda grandísima, ustedes recuerdan, del ayuntamiento, que tuvo una andanada de demandas en alguna de las primeras, antes de que se conformara el equipo jurídico de ellos, yo tuve que participar, donde hubo que pagar alrededor, entre deuda y demanda, cerca de 75 millones de pesos. Y entonces este hombre hizo una gestión, digamos, decente dentro de esa situación. Y por eso yo, particularmente, inicio diciendo esto, pienso que San Francisco de Macorís no puede perder la oportunidad de tener un alcalde como Álex, esta vez, navegando en unas aguas un tanto más mansa, con un presidente a su favor, es posible que San Francisco de Macorís se beneficie de eso. Es por eso que hay una andanada de personas que cada vez se suman al proyecto de Álex Díaz la alcaldía tiene una particularidad, y se lo digo de todo corazón. El alcalde que se proyecte en cualquier pueblo, Francis y demás, no puede ofrecer cosas que lleven grandes inversiones, porque no puede. No es ofrecer que va a cambiar grandes infraestructuras, no hay esa posibilidad. Eso tiene que ser en coordinación con el gobierno central. Lo que puede y debe de ser un gerente municipal, yo entiendo que Álex lo fue. Desde el principio, prácticamente sin nada, algunos empresarios hasta se le quejaron porque estuvo utilizando amigos y empresas para hacer propuestas que después le dijeron espérate, esto tiene que ser con un contrato, vamos nosotros a trabajar, pero vamos a hacer un contrato. Él con la mejor buena fe de hacer cosas y la hizo en principio. Entonces yo pienso que está en un momento importante del escenario político nacional, no creo que a nadie le quepa duda, que Luis Abinader va a repetir en primera vuelta y su cercanía con Álex es posible que pueda generarse una muy buena gestión municipal. Un momentito, quiero escucharlo. Oye, merenguito, a mí me gusta muchísimo. ¿Se lo pueden poner aquí en retorno? Sí, parece navideño. Sí, es un merengue que conecta muy bien, muy bien logrado este merengue. Álex, sí. Vamos a ver si es el que dice que es mío, ¿verdad? No es ese. No, no, ese es el que es mío. Yo sé que está dedicado a las mujeres, también es importante. Sí, sí, pero el compañero es un hombre casado, muy bien casado. Sí, saludo muy especial para Eliane, una gran mujer y muy trabajadora, Eliane Paulino. Maestro, movimiento de apoyo, háblenos de los diferentes sectores que usted podría citar o que reconoce que en estos momentos están en tornos o cercanos al proyecto de Álex Díaz. Mira, tú tienes cercano a los días la mayoría de todos los sectores sociales e incluso económicos. Porque hay gente que dice que no, que el empresario está en contra, que internamente se está matando. Y particularmente nosotros hemos hecho varias reuniones con los empresarios, con los comerciantes, algunas públicas, ¿verdad?, de presentación de programas y de ese tipo de cosas y otras de cerca. Y hay una andanada y cada vez sumándose más sectores profesionales que cada vez se suman más de las diferentes áreas. No solo de los que han estado cercanos al partido que los sustenta desde el principio, sino sectores emergentes que se han ido acercando. Yo pienso que Álex Díaz ganará el 18 y con mucho, y por mucho, porque están dadas las condiciones. Se han hecho eventos de profesionales, por ejemplo, entre maestros, los ingenieros, ya hablé de los propios comerciantes. El área del mercado, donde tuvo sus dificultades, se han acercado y ha habido ayer mismo una reunión importantísima con los mercaderes. Yo pienso que todos los sectores están entendiendo que la tercera ciudad del país, y que esto no quepa duda, no puede dar un salto ni al vacío y mucho menos a la oscuridad o a lo desconocido. Lo mismo con Siquió. Eso es lo que no se debe repetir. No es que lo mismo con Siquió. Lo que ocurre, mira, que Siquió ha hecho un gran esfuerzo. Siquió es un hombre de más de 80 años, y San Francisco de Macri, la alcaldía. Ustedes los perremenes son los responsables porque lo abandonaron. No, no. Lo dejaron a su suerte, realmente. No solo, lo que pasa es que tú tienes que saber que los ayuntamientos pagan muy, muy poco. Sí, pero lo dejaron a su suerte. Se le fue Fulvio, se le fue Canela, se le fueron todos. Pero tú no puedes quitarle la posibilidad a un dirigente de que el gobierno entonces gana a nivel central, y se le llama una posición principal. Déjeme sacar la cataña del fuego al maestro. Hágalo que usted quiera. Usted es mi coterráneo y mi amigo. Él tiene suficiente madera para sacarla del maestro. ¿Por qué no vino a hablar de Siquió? Exacto. Y elían ayudando, y elían ayudando una vaina terrible. Y que Siquió va a terminar. Y no tiene que haber una mala gestión de Siquió. Mira, Siquió va a terminar sin escándalo económico, sin escándalo de estabilidad. No invirtió en nada. No, no. Está la sobra ahí, amado, porque los ingenieros están trabajando. Y él va a presentar su memoria al momento de entregar. Vamos a escuchar ayer. No es un hecho controvertido que durante la gestión del exalcalde Alex Díaz, la ciudad estaba limpia, se descontaminó a nivel visual todo el pueblo, las calles estaban bien señalizadas, los semáforos funcionaban, los parques fueron rescatados. ¿Los parqueos? Los parques fueron rescatados. Los parqueos. Los espacios públicos también fueron rescatados. Se llevaban en una grúa a quien se parqueaba más. Se sentía como un respeto, se sentía como un respeto incluso, que es importante. Yo no me estoy inventando datos. Lo podemos corroborar. En esos momentos yo tenía diferencias muy claras y le reconocí toda esa parte que tú dices. Yo no sabía que usted era un compañero tan agresivo. No, no, lo que pasa es que las cosas hay que decirlas. Y no es perremeísta. Es importante también establecer, y esto es muy importante, que durante la gestión de Alex Díaz, el ayuntamiento estaba entre los primeros tres lugares en transparencia y eso le trajo como beneficio varios camiones que regaló. Sí, por eso. Entonces es importante. Ahora bien. Incluso bajamos del 18, del número 18. Exactamente. Estábamos en los primeros lugares. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta actual del alcalde, a propósito de que tenga entendido que ha hecho algunos estudios internacionales, que ahora le permiten mayor conocimiento, mayor experiencia? ¿Cuál es la propuesta actual? Porque honestamente yo no la conozco. Ciertamente, ciertamente, Alex, y empezando por eso último, realmente Alex se ha preparado nueva vez para asumir en mejores condiciones la labor de alcalde municipal de San Francisco de Macorís. Mayor experiencia, ha estudiado la parte de la administración, de la gestión pública. O sea, pienso que está en las mejores condiciones. Hay varios equipos técnicos que yo no voy a caer en el despropósito de explicar aspectos de lo que no manejo a profundidad. Ahora, lo que tiene que ver con el problema del entaponamiento se va a enfrentar de manera seria. Usted me dice, bueno, eso se lleva muchos recursos. Sí, es posible. Pero la voluntad política es importante. Me dicen que hay un proyecto que está en mano incluso de la presidencia, pero que se lleva 150 millones de pesos. Se ha valorado porque el problema del entaponamiento de San Francisco de Macorís ha llamado la atención más allá de acá. Pero hay una serie de detalles. Hay un equipo técnico que ha propuesto intervenir como 22 calles de San Francisco de Macorís, variando orientación, el sentido de la vía, cerrando alguna parte, abriendo otra situación, conectando alguna en la salida a Santo Domingo con el centro de Paracá, impulsar esta especie de tentativa de circunvalación, digamos, norte, para conectar con la salida a Villatapia y ese tipo de asuntos, negociando con una persona de acá, amiga nuestra, un comerciante, que tiene una propiedad en la salida ahí en la Fran Grullón, a ver si se amplía esa parte del parquecito que a veces se pone medio difícil. El puente. El puente. Hay una serie cerca de la universidad que hay que hacer algunas cosas. Ahí es un peligro lo que damos la vuelta. Eso hay que hacer alguna cosa. Hace tiempo que lo del puente se había dicho que era necesario hacer otro paralelo, como una especie de puente gemelo. Eso es impostergable. Y Ale tiene la disposición de hacer eso. Y Yerlian, tú conoces esto como un hombre muy informado, no se ha podido hasta ahora cumplir con la promesa a San Francisco de Macorís de mejorar el mercado público. El mercado público se le propuso al próximo síndico, que es Alestía, que pueda anunciar la construcción de un mercado. Inclusive con una parte de ese mercado con aire acondicionado. O sea, hacer un proyecto adecuado ahí. Y eso es parte de las realizaciones que pretende Ale Díaz. Y los servicios que tiene que hacer, que están ahí en la ley 176, que él da cátedra de eso. Es un hombre que no le importa la hora para que él le atraiga un camión para decirle que no está haciendo lo que tiene que hacer. O andar detrás. Gracias. Eso lo demostró. Ahora bien, se le criticó. ¿Me puedo beber un cafecito? No quiero que se pongan bravitos, porque como dije lo bueno, tengo que decirle más. ¿Hay alguno que más? Tú tienes neuronas suficientes para hacer las dos cosas. Se le criticó. Excelente, excelente. Sí, él tiene capacidad de mastigar chicle en monta bicicleta. Exactamente. Sin tragarse el chicle o sin caerse la bicicleta. Maestro, se le criticó a... O sea, yo soy un macachicle. Al amigo... Eso lo dijo su compañero. Y con buen sentido del humor. Y con buen sentido del humor. Se le criticó al exalcalde Alex Díaz la forma en la que llevaba a cabo algunos procesos. Y eso evidentemente le gestó algunas animadversiones con algunos empresarios, algunos sectores de San Francisco. ¿Hay un ánimo de cambiar esa forma de trabajo, ese tren, quizá a veces un poquito agresivo, imponente de trabajo? Mira, yo estoy viendo a un Alex mucho más maduro. Más tranquilo, ¿verdad? Sí, porque él llegó con muchos planes a la cabeza a enfrentarse a reglamentaciones desconocidas. Él tiene una experiencia ahora, ¿verdad? De situaciones que se dieron, de inconvenientes que se tuvo. No todo fue perfecto tal cual tú lo dices. Hubo algunos niveles de algunas áreas que pudo haberse planificado mejor. Alex justamente se ha formado en esa área de gestión, en la parte administrativa. Y yo le veo ese ánimo muy diferente en toda la propuesta que nosotros hacemos, valorando cosas, oyendo, escuchando. Y yo pienso que ahora las cosas pueden ser diferentes. Lo que no se puede perder la perspectiva, en lo que yo asumo, de que la intención del que ejecuta algún determinado proyecto. Tú te puedes equivocar momentáneamente en algún aspecto de la forma. Lo que yo creo que debe valorarse es que el fondo sea bueno, que sea importante para la ciudadanía. Yo pienso que cuando Alex asumió esa sindicatura veníamos de una experiencia terrible. Que todavía los efectos, y ahí está lo que ha pasado en la justicia. ¿Y sin el gobierno a favor? Con el gobierno totalmente en contra. Que no pueda decirle, venga el ejecutivo, ayúdeme con esto, que este es un plan. Alex empezó con la ayuda de sectores. Nosotros como universidad que firmamos un acuerdo y que se le dio seguimiento con Alex, nosotros empezamos con el río Jaya, que el mayor adesentamiento dentro de la contaminación histórica del río Jaya, se le acercó con Alex Nia. Esa labor de sembrado de áreas públicas de árboles, que fue de los más criticados de Alex. El de medio ambiente. Yo recuerdo, Francis, discúlpame, que había unos árboles grandísimos, ya sin hoja de viejo, con un levantamiento de este tamaño en las raíces que se sacaron. Y esa fue la mayor crítica de gente que cogió los medios para criticar. Y hoy tenemos la salida de Santo Domingo en la Libertad. Esos árboles de roble amarillo ya presentando flores bellísimas y cambiados, sin tener que estar rompiendo eso cada cierto tiempo. Hay que sembrar más para que se vea todo eso. Mucho más, San Francisco. Una mejor que le hace falta mucho. Y tiene un proyecto en ese sentido de siembra. Bien, claro. Bueno, al final yo quiero un mensaje que deje al público, porque hemos concluido la entrevista, pero antes de que concluya, ¿verdad? Pues no te vayas sin el mensaje. Agregarle a llamados. Un hombre como tú debe tener un mensaje contundente a la ciudadanía. Por el hecho de ser su alumno tengo que tenerlo, porque yo veía a este hombre. Cuando llegaba allá que se me paría así, ya como a agarro, agarro. Estamos a ley de once días. Estamos a ley de once días. Y en ese mismo sentido a los votantes de San Francisco de Macorís, ¿qué usted le puede dejar plasmado aquí en este espacio? Mira, yo pienso que si el pueblo de San Francisco de Macorís toma una balanza de las propuestas, le da un resultado muy disparo en favor de Alex. Tú tienes de un lado una candidata formada como un efecto mediático, sin ningún sustento, sin ninguna probatoria ni social, ni profesional, ni administrativa, ni en experiencia, de nada. Tú tienes un hombre dedicado, un hombre que ya se ha aprobado, formado, que pasó por una gestión sin escándalo, con todo un gobierno en contra, e hizo una gran labor. Es su principal carta de presentación. Y tú tienes una persona que viene impulsada por los partidos más corruptos de la historia, por un Miguel Vargas que todo el mundo recuerda de manera triste, cuáles fueron sus accionar. ¿Cómo días antes de las elecciones del 16, este hombre negoció con el Banco de Reserva, un préstamo millonario, cómo este hombre negoció en el llamado Pacto de las Corbatas Azules con Leónel Fernández, lo que hizo en Cancillería? Ese es el principal impulsor, digamos, de Carilín. Y después los otros partidos, ni siquiera quiero referirme, porque hay tanta gente amigo mío y serio y honesto en el PLD y en la FUPO aquí, pero fueron vergüenza para este pueblo. Entonces, impulsado, Alex, por un PRM en el momento que está, con un partido, con un gobierno de lo más transparente de la historia del país, con sus dificultades, pero no con un ejecutivo cómplice. Yo pienso que tiene las mejores oportunidades, no Alex, San Francisco, de tener un gran síndico a partir del 18 de febrero, por lo menos elegido, y en abril nosotros tener un hombre como Alex Díaz y un equipo como la compañera. Bien, gracias a Don Isier Radifo, ha estado con nosotros, digamos, en representación del movimiento de apoyo a la candidatura. ¿Hay algún movimiento realmente que tú manejes o...? No directamente, mi hija, la que canta, tiene el viernes una juramentación de jóvenes en la Casa Senatorial, el primer voto, y hay varios movimientos, pero yo no vengo en particular por un movimiento que pertenezco a los universitarios. Toco que aquí el guión pusieron. Parece que hubo una situación ahí. Bueno, nada, de todas formas, señores, gracias a Tony por estar con nosotros. ¡Gracias!